Tres claves para construir más masa muscular. Número 1. Actividad física centrada en la resistencia, en el buen manejo de las fuerzas que nos mantienen de pie. No solamente las que tu cuerpo genera, sino también cómo responde ante la gravedad. Es decir, necesitas hacer fuerza, pero no es necesario que cargues peso para poder realizarlo. Lo importante es que distribuyas las tensiones en tu cuerpo de forma adecuada, para que los músculos tengan la demanda que les haga crecer. Número 2. La alimentación adecuada. No puedes construir músculo de la nada. Está muy bien que el cuerpo se mantenga limpio, está muy bien que el cuerpo se mantenga desintoxicado. Dicho esto, si nos centramos solamente en limpiar, limpiar, limpiar y en quitar, 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 no hay espacio para construir. Necesitamos comer suficiente para que el cuerpo tenga los materiales para restablecer y crear más masa. Número 3. El descanso. Si no descansas, el cuerpo no tiene suficiente tiempo para poder reconstruirse y para poder reafirmar, tonificar, regenerar, regenerar esas fibras que se han roto con el entrenamiento y poder utilizar esos nutrientes que le estamos dando para poder crear esa masa. Entre más músculo tengas, menos grasa corporal vas a acumular. Si quieres conseguir el cuerpo de tus sueños, comenta la palabra ya y te paso mis 5 secretos para conseguir ese cuerpo sexy, saludable y tonificado desde hoy.